Hola a todos mis amigos de Sin Embargo, yo soy la chef Emily Laniado de Let's Cook'n y Cositemos y hoy les voy a presentar mi crumble de manzana, un postre reconfortante, ideal para las celebraciones del fin de año. Acompáñenme. Comenzamos partiendo nuestras manzanas de... Ahora vamos a preparar nuestras manzanas para meterlas al horno. Primero le vamos a poner un poquito de azúcar moscavados. También le vamos a agregar a esto mantequilla derretida. Le vamos a poner especias, cardamomo, canela, nuez moscada y un poquito de clavo. Una pizca de sal y jarabe de maíz. Ahora mezclamos todo con las manos hasta que queden todas las manzanas cubiertas con toda la mezcla de especias y mantequilla. Antes de pasarlas al refractario agregamos nuestras nueces picadas. Ahora vaciamos todas nuestras manzanas sobre un refractario para horno o un sartén de hierro fundido. Horneamos nuestras manzanas a 180 grados centígrados alrededor de 20 minutos y después le vamos a colocar el crumble y lo regresamos al horno. Para hacer nuestro crumble de manzana empezamos con mantequilla fría, agregamos harina, una yema de huevo, también le ponemos una pizca de sal, vainilla natural extracto y un poquito de polvo para unir. A esto le vamos a agregar también azúcar moscavado y vamos a mezclar esto con las manos hasta tener moronitas un poquito gruesas. Ya pasaron los 20 minutos, nuestra manzana ya está precocida y ahora le vamos a agregar nuestro crumble. Vamos a ponerlo así desmoronado encima de la manzana y lo regresamos al horno por 10 minutos más o menos hasta que vean que la galleta ya está como doradita. Ya sacamos nuestro crumble del horno, vean esto, este caramelo que se formó alrededor y esta galleta crujiente y ahora les voy a enseñar cómo me gusta servirlo. Vamos a servirlo en un plato a cucharada con toda esa galleta crujiente y la manzana caramelizada, vean esto que delicioso. Vamos a ponerlo así sobre un plato y lo acompañamos con un poquito de helado de vainilla. Y bueno, pues así terminamos esta cápsula para sin embargo, espero que disfruten mucho este crumble de manzana. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho. ¡Gracias!